¡Familia Niner! Bienvenidos a esta quinceava edición de Canal 49. Así es, ya quince programas, bien rápido, ¿no? Y bueno, tenemos una novedad, ¿qué creen? Perdieron los 49. Eso es algo que yo creo que nadie esperaba. De hecho, creo que ya debería de grabar el intro y repetirlo en todos los programas así. Pero bueno, en esta ocasión va a ser una edición especial, porque el juego lo amerita. Vamos a jugar contra los Seahawks este domingo. Un juego que iba a ser estelar en la noche y terminó pasándose a la tarde. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta rivalidad, que es muy reciente, pero que tiene sus antecedentes. Hablamos más hoy algunas cositas más. Así que sin más, comenzamos. ¡Go Niners! Rivalidad Nombre femenino Enfrentamiento, oposición o enemistad entre varios que aspiran a lograr una misma cosa. A través de la historia, hemos tenido varias rivalidades con diferentes equipos en la NFL, como los Atlanta Falcons, los New Orleans Saints o actualmente los Arizona Cardinals. Todos ellos por ser o haber sido rivales de división. Pero dentro de la división, la rivalidad más fuerte ha sido con los Rams. Incluso Sports Illustrated la ha situado como la octava más grande rivalidad en la historia de la NFL. También está la rivalidad de la Bahía con los Oakland Raiders, que al parecer ya pasará a la historia. Pero para los antaños y los oriundos en la Bahía, sí que fue una guerra. Sin embargo, están esas rivalidades históricas con los New York Giants en los 80s o los Green Bay Packers en los 90s. Esas eran rivalidades y no pedazos. Pero para los que seguimos al equipo desde hace ya bastante tiempo, los Dallas Cowboys se cuecen aparte. Pues aunque al principio ellos nos aplastaban sin piedad, las cosas cambiaron en los 80s y los papeles se invirtieron. Para después de los 90s, tener batallas épicas en una década, que si bien dominaron los de la estrella solitaria, siempre estuvimos allí dando la batalla. Inclusive ganándoles aquel campeonato de la NFC y después el quinto anillo en aquella temporada 95-96. Los 49 siempre hemos protagonizado rivalidades épicas contra equipos históricos dentro de la National Football League. Los nuevos chicos en el barrio. En 2002 la NFL haría un plan de realineación de los equipos y la división oeste de la NFC se transformaría quedando solo los 49 y los Rams. Y se añadirían los Cardinals y un equipo no muy popular en ese entonces llamado Seattle Seahawks. En aquella época San Francisco estaba en plena reconstrucción y dos de Seattle de la mano de Mike Holmgren empezarían a construir un equipo que en los años venideros dominaría la división e incluso llegaría a un Super Bowl. Más adelante después de un paso fugaz de Jim Mora con los Seahawks, llegaría quien desde 2010 es el actual head coach de los halcones marinos y quien muy a nuestro pesar ha hecho un gran trabajo en Seattle, pues los ha llevado a dos Super Bowls y les dio su primer anillo. Pete Carroll ha creado toda una mística dentro del equipo y ha dominado en los años recientes a los 49, lo cual ha formado ya una nueva rivalidad en la NFL y que entre los años 2012 y 2014 fueron batallas encarnizadas por el dominio no solo de la división ni de la conferencia sino de la liga. Breve historia Seattle contra San Francisco Aunque en 1976 Seattle ya había sido rival de los 49, fue hasta 2002 cuando empezó en serio la confrontación, pues antes de que Seattle llegara a la división, San Francisco lideraba los enfrentamientos 4-2 sobre los Seahawks. Pero desde que están en el oeste, la serie va a 22-11 a favor de los halcones, para un 24-15 histórico y un 1-0 en playoffs, a favor de los de Seattle. Los primeros años no fue tan marcado, pues San Francisco era un equipo mediocre y Seattle ganaría 4 títulos de división consecutivos entre 2004 y 2007. San Francisco no tuvo una temporada ganadora entre 2003 y 2010 y los Seahawks entre 2008 y 2010 tampoco tuvieron temporadas ganadoras. Pero fue en 2011 que la verdadera rivalidad comenzó. Dos antiguos rivales en el colegial, Pete Carroll proveniente de la USC y Jim Harbour de Stanford, comandaban a ambas escuadras. A esto se añadía una base sólida en ambas escuadras, con defensas muy agresivas y la llegada de dos corebacks versátiles llamados Russell Wilson y Colin Kaepernick. Entre 2011 y 2014, los 49 y los Seahawks reclamaron el campeonato de la NFC y fueron temporadas de batallas encarnizadas dos veces por temporada y aquel campeonato de la NFC en 2013. En dicho periodo de tiempo, ambos equipos disputaron un Super Bowl, pero solo Seattle lo pudo ganar. Por cierto, la última victoria de San Francisco sobre los Seahawks data del 8 de diciembre del año 2013, en el AUN Candlestick Park, por marcador de 19 a 17. Desde entonces Seattle ha dominado la serie con 9 victorias consecutivas. Eso sí, ambos equipos han bajado mucho su nivel desde aquellas temporadas, pero la rivalidad, al parecer, llegó para quedarse. ¿Qué esperar en este encuentro? Muy posiblemente una derrota. Los 49 ya no tienen nada que ganar a estas alturas de la temporada y los halcones marinos están jugando mucho mejor de lo que se pronosticaba. Y con los juegos que restan en la campaña, aunado a las victorias de la conferencia que han sumado, es muy posible que logren un wild card. Al inicio de la campaña, los 49 lucían como favoritos para estos encuentros, pero todo ha cambiado drásticamente y lo que veremos el domingo podría ser un entrenamiento para los Seahawks y un buen test para todos los novatos que ya empezaron a circular con los 49 desde el domingo pasado. Visitar Seattle nunca es tarea fácil. El ambiente es muy hostil y los halcones nos tienen bien tomada la medida desde hace tiempo. ¿Alguna posibilidad? Estadísticamente nos encontramos con dos escuadras muy parejas en casi todos los rubros. Los halcones marinos son la ofensiva número 16, pero San Francisco es la 17 general. Por pase los 49 son la 24 y Seattle la 26. Y por tierra Seattle es el mejor ataque terrestre de la liga, pero los 49 no se quedan atrás siendo el cuarto. A la defensiva los Niners son la onceava mejor de la NFL, mientras que Seattle es la 16. Por aire los Seahawks son la treceava mejor, mientras que San Francisco la diecisieteava. Y contra la carrera los Niners son la onceava, mientras que Seattle la 22. Y se preguntarán, ¿cómo es posible que estando tan parejos en números, Seattle tenga mejor récord? Y les dejaré la respuesta con el link del video anterior en la caja de comentarios. Mentalidad señores. Las posibilidades de que San Francisco pudiera salir con una victoria el domingo, al menos estadísticamente, no son tan imposibles. El problema viene con lo mental. Mientras que Seattle tiene un experimentado head coach como Pete Carroll, los 49 tenemos a un pollito como Kyle Shanahan. Mientras que Seattle tiene en los controles a un coreback del calibre de Russell Wilson, nosotros tenemos al jovencito Nick Mullens. Mientras que Seattle tiene como coordinador defensivo a un viejo conocido por nosotros como Ken Norton Jr., nosotros tenemos a Robert Saleh. De nuestro lado tenemos a Richard Sherman. Y esta semana, más que como esquinero, creo que nos servirá mucho como scout. Conoce las tendencias de Wilson, Carroll y compañía. Y seguramente saldrá a dar el juego de su vida contra el equipo que lo dejó ir. Pero tengo la impresión de que Seattle atacará a su lado más que ningún otro equipo en lo que va de la temporada. Pues también conocen sus tendencias y después de que Mike Evans lo descarara el juego pasado, creo que Tyler Lockett lo va a atacar en las trayectorias largas sin duda. Ahora bien, estratégicamente los 49 a la ofensiva tendrán que correr el balón más de lo que quisieran, pues el joven Mullens, si no tira al centro, las esquinas son su pesadilla y Tampa Bay lo hizo ver muy mal. Seattle es muy débil defendiendo la corrida y por ahí podría ser que los Niners pudieran provocar algún daño, pues con el ruido en el Centro y Linkfield habrá confusiones al por mayor en la comunicación entre Shanahan y Nick y desafortunadamente no tendríamos 20 tiempos fueras. Además, el perímetro de Seattle, a excepción de Three Flowers, está jugando muy bien y pareciera que la desaparición de la Legion of Boom no ha sido tan catastrófica como se pensaba. A la defensiva es cargarle a Wilson más de lo que quisiera salir, pues todos sabemos de lo que es capaz Russell dentro y fuera de la bolsa. Desafortunadamente nuestro perímetro se pierde después de 2 o 3 segundos en las coberturas y si Wilson puede comprar tiempo, nos va a despedazar por aire. Por tierra, aunque no tiene ningún corredor en el top 10 de la liga, el tridente que forman Chris Carson, Mike Davis y Rashad Penny es de miedo. No en balde son el mejor ataque terrestre de toda la NFL. La línea ofensiva de los halcones ha tenido una transformación increíble de la mano de Mike Solari, pues son de las mejores en bloqueo terrestre y mejoraron muchísimo en protección de pase. Así que Saleh tendrá las manos llenas el domingo. Cuestión de honor En este juego los 49 ya no se juegan nada en términos de aspiraciones a conseguir algo en esta temporada. Pero todos sabemos que en estos juegos se juega más que un marcador. Se juega el orgullo y el honor. Los halcones no se han cansado de humillarnos desde hace años y creo que si hay un juego que la afición le exige a San Francisco salir y jugar con el corazón y los tanates puestos es este. Sin importar nada más, son 11 contra 11. Seattle nos ha metido el pie muchas veces y sería un buen aliciente para el equipo poderles meter el pie en esta ocasión y empezar a cambiar esta historia desde ya. Así que al menos yo espero que salgan a competir y cambiar esa mentalidad al menos por una vez en esta temporada. Perdimos una vez más. La temporada ha sido una pesadilla, pero hay momazo. Y bueno, llegamos al final de esta emisión de Canal 49, esta edición especial de rivalidad contra los sean los Seahawks. Muchas gracias por seguir apoyando el proyecto que va creciendo. Síganlo compartiendo con todos sus amigos, denle like a los contenidos, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales, ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos más en contacto. No tengo nada más que agregar, vamos a apoyar a los 49 contra los sean los Seahawks, esto es cuestión de honor. Un abrazo a todos, buena vibra y ya lo saben. ¡Gol Niner!